Hola, soy Daniela y hoy les voy a contar la historia de Federico. Es un perrito que viene de Ciénaga Magdalena, con él llevamos aproximadamente 7 meses de recuperación y más de 2 cirugías. Federico fue atropellado por un carro y dejado a su suerte. Duró aproximadamente un mes arrastrándose por las calles de Ciénaga. Federico perdió movilidad en sus patas de atrás. Según los veterinarios, no iba a volver a caminar nunca. Con mucho amor, con mucha disciplina, con mucho trabajo, hemos logrado que Federico empiece a dar sus primeros pasos. Y creemos que ya está listo para una familia muy amorosa. Fede es un perrito joven, aproximadamente de año y medio. Él no tiene control de esfínteres, pero es un perrito muy, muy especial. Fede es un perrito joven, que 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 es un perrito joven.